Ah, tú también, puerquito. Adelante, estoy listo. Reanímame. Oh, Igor, me encantaría. Digo, se supone que debo hacerlo, pero creo que en realidad he venido a... a disculparme. Tú siempre estás sentado aquí arriba, tan... tan triste. Después todos hicieron una buena labor para darte ánimos y... y yo no tengo la manera de hacerte feliz. ¿Con qué de eso se trataba? Bien, se los agradezco. No obstante que casi me matan, pero yo no vengo aquí arriba porque esté triste. Vengo porque estoy feliz. ¿Sí? Sí. Déjame mostrarte algo, porque tú eres un buen amigo. Mira, observa esa nube. ¡Oh, cielo santo! ¿Qué está pasando? Las nubes se pintan. ¡Igor lo inventó! ¡Oigan, es espectacular! Cualquiera puede hacerlo. Solo utilicen su imaginación. ¡Qué bonito! Gracias. Gracias por compartirnos esto, Igor. Hace que todos se sientan muy felices. Solo les devuelvo el favor, puertito. Solo les devuelvo el favor.